ay muy buenos días muchachos qué tal cómo le va es que lo que pasa que nosotros podemos estar buenos días aquí ellos pueden estar en buenas tardes allá entonces buenas noches entonces decirle hoy pues que hoy es un día único como el de ayer y como el de antier y el de mañana no lo sabemos dígame buenos días buenas tardes o buenas noches para como dice maria bueno hoy vamos para un lugar muchas saben ustedes que va a haber muchas sorpresas si muchas sorpresas y próximamente una enorme en serio yo no me traigo nada con la cara bueno y por aquí tenemos a juanito quien luce unos lentes de porcelana déjame decir que tal juanito que le promete a los suscriptores llevamos agua si llevamos agua ramón no pero ahí vamos para llenando y les vamos a mostrar lo que es el primero bien del agua y hasta los vamos a meter adentro y vamos a marlés y ahí pues sí ajá dígame esteban no no es la que atrás y además yo usted me lo explicó después y me entendió mal no hagamos una cosa porque no mejor cocemos café allá donde vamos pues piense que vamos para un lugar tan bien chulo para coser café que sabor que charpa que camisa por aquí tenemos aquí las tres las vamos a traer va para que vean yo desde que salía ya vas a venir a pensar acá bueno vamos a ver la presentación aquí tenemos los morados aquí tenemos los amarillos ¿cómo estamos? ¿cómo están los morados? ¿cómo están los morados? ¿cómo están los morados? ¿cómo están los morados? ¿están más para morir? unos chilos amarillos tienen y ese curro con Ramón ¿y lauri qué pasó? yo hace poquito le vi una camisa morada aquí está el currón con el negro estoy equivocado entonces el currón con el negro si en serio se cambió si se cambió Ramón mire blanco Ramón de qué variedad de pan hay en sus tiempos ahí está el currón con el negro el currón con el negro el currón con vos ¿qué? mosca ron Erick a mí un juguito de Jotia Cora a mí también un juguito de Jotia Cora si por favor ¿y un juguito de Jotia Cora o café? y un juguito de producción porque los otros producen a nosotros los conscientes a los otros como el juguito sí, cierro compa cierro ¿y compa y café también tomamos? ¿tienes de Lipo? ¿ah? ¿de Lipo que se entienda? no solo hubo de a 50 y de a 35 ¿qué es de pan? uno de cajita hay pan no sé si vas allá pan ahí abajo va a ir porque no sé si hay café pues café una olla café leña también leña que traigan leña que traigan leña que traigan leña que traigan café que jugo vamos a hablar de la cajuina no 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 venga vamos a caminar mejor gracias a todos los amigos suscriptores que siempre nos están viendo y apoyando en nuestro video ahora pues les vamos a mostrar un lugar bonito de nuestro querido el salvador besa uno pues besa uno de besar el cepillo no lo besas beselo lo va a medir con el lavandero se lo va a comer se lo va a comer ahorita vamos a ver que convierte en príncipe yo pensé holga que apuca y no se me hizo transforme no porque no lo besaste que pasó esteban todavía no vamos a buscar uno de los grandes a ver si tiene valor juancito allá de ver alguno búsquenle uno uno de los meros morrudos se le iba a transformar se le iba a transformar yo le digo que se le iba a transformar en Maximo que es Maximo? el trailer ese se llama Optimus no, el se llama Efraín Optimus con Bayo pues con Bayo con Bayo mi pay pues con joyos mi pay pues cuidad 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 aquí lo que podemos hacer Ramon es como quitar la ropa y enrolarlos todos como Peppa y George como mamá cerdita o? aquí le bajé la plata a la Diana la vez pasada y ahora 니까 aquí anda la marrana aqui me... colga y si te haya un sapo, Juan y si te lo agarra le das un beso No, si Juan hay un sapo y se lo agarra a la Olga ¿le das un beso? no al sapo si juan agarra no si juan haya un sapo y se lo agarra la volga la volga le da un beso al sapo en el verbo más pícaro juan encuentra un sapo oigan juan haya un sapo él lo agarra y se lo haga la volga y lo besa pero yo decía juan haya un sapo se lo agarra la volga y le da un beso por eso haya un sapo lo agarra para que a la volga le dé un beso que responde a la volga se lo das o no me acuerdo en la playa este juan ha tenido historia me recuerdo una vez que andamos en el mar la hora que venía el tumbo grande mete mano y se acacha y solo el tumbo queda en los secos no le ronara no es que eso no fue con holga lo de holga fuimos otra vez cuando andaban en el mar y se besaron con la volga como zumba lo hacen quedar como mentiroso uno no es que no fue verdad el juan me agarra así te voy a besarme dijo pero no cuando iba a ser así los pegó los pegó una ola entonces la taja vaya holga hagamos una cosa este preferir darle el beso a juan o al sapo busquemos lo juan y se lo tiene que dar es que yo le digo holga hoy si te voy a besar pero así le hice hey holga sabe porque va porque a mí entonces yo se me meten cosas porque yo me acuerdo que usted me dijo que si lo habia besado en la mesa el te dijo que si el te dijo que si es como lo que platicamos vos aseguras que no y yo que si te estaba muy querrado y que ya tu me habia gustado Ramon y pasas y confesas todo no pues sigamos pues vamos a caminar porque llevamos larga la cola vaya en el pasado dice juan que yo si lo quería besar para besar cuando estábamos así pero esta es chica lo encontralo juan cuando yo te quería besar cuando estaba chiquita si 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 yo no lo acuerdo fuimos una vez a la playa el monstruo se llama lo unico se que se pasan dos túneles ah ya la libertad no a la playa del tunco pero bueno llegamos allá nos acompañamos a la vuelta de gato yo en el agua ajá la 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 espérame vamos a contar eso pero si de verdad tuvo algo que ver juan y olga porque está se combinan en las camisas no yo voy a querer descartado es que no hay que sacarla bueno pues si lo voy a decir entonces saludos para todos si quieren saber lo que viene no se lo pierdan nos vemos en un próximo